Me paré de madrugá, empujé el cañuco al agua, no me vine en la piragua porque está recién pintada. Los anzuelos voy hecha, sagrada Virgen María, ay que me mordió la mía. Ya me estoy poniendo chocho, si hoy es nada menos que ocho, Virgen Santa hoy es tu día. Si hoy es nada menos que ocho, Virgen Santa hoy es tu día. Ay, 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 mamá, pilón, me voy para el marañón y no sé cuándo vendré. Ay, 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 mamá, pilón, me voy para el marañón y no sé cuándo vendré. Bueno, pues con todo lo santo voy a tirar los anzuelos, Virgen que yo pesque un mero. Si yo no te pido tanto, yo te voy a comprar un manto, te llevaré una peslita, te llevaré tres velitas. Pero, Dios mío, qué horror, mira por dónde está el sol y yo no he pescado, naíta. Mira por dónde está el sol y yo no he pescado, naíta. Ay, 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 mamá, pilón, me voy para el marañón y no sé cuándo vendré. Ay, 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 mamá, pilón, me voy para el marañón y no sé cuándo vendré. A Virgen del Valle Buena la mara se está llenando, ahora mismo estoy levando ya este cayuco a la arena. Ya se me quito la pena, que buena es mi virgencita, a por la marañé, gorita. Pago como quince reales y al comprar mis macundales me esperas en la octavita. Y al comprar mis macundales me esperas en la octavita. Ay, 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 mamá, pilón, me voy para el marañón y no sé cuándo vendré. Ay, 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 mamá, pilón, me voy para el marañón y no sé cuándo vendré.